¿Qué tal Gerardo, Rafa? Un saludo para toda la gente que nos sigue en esta transmisión. Se agotaron los boletos para este partido, así que se espera un lleno esta noche aquí en el Estadio Jalisco. Y lo que ya comentaban, Fausto Pinto sí va a la banca, así que podría debutar hoy con la máquina en este Clausura 2009. Voy al palco con ustedes, Gerardo y Rafa, adelante. Gracias Gustavo, aquí estamos en el palco de transmisiones de TBC Deportes. Es una noche muy agradable para lo que se está viviendo en el clima en la República Mexicana. La verdad que cuando llegamos a Guadalajara pensamos que iba a ser un frío esteluznante con el que está haciendo la Ciudad de México. Sin embargo, ha sido un día con una temperatura muy agradable. La verdad que para jugar al fútbol está muy, muy bien el asunto. Y ojalá que estos dos equipos con la dinámica del Guadalajara, vamos a ver cómo se puede plantar Cruz Azul. Va Sergio Ávila desde el inicio, un hombre que sabe mover la pelota, que la toca rápido. Y que el Cruz Azul tiene ahí un pica piedra, como tú lo has dicho muchas veces, como Gavino Velasco. Que puede sufrir mucho esta noche, ¿no? Bueno, sí, Gerardo Torrado va a ser sustituido por este ya no tan joven mediocampista de contención de Cruz Azul. Gavino Velasco, jugador que entra duro, fuerte. Realmente lo amonestan también como casi todos los contenciones. Entonces, lo que sorprende, Gerardo, es que si bien está Fausto Pinto en la banca, que es con el dato que empezamos este segmento, Cruz Azul prácticamente no tiene hombres de ataque. No. Están dos novatos, un tal Martini, con el número 50, proveniente de Cruz Azul Hidalgo. Y otro que se llama Pardini. Y Pardini, que este ha sonado un poquito más, pero no ha, hasta donde yo recuerdo, no ha debutado. O bueno, no ha actuado con regularidad, por supuesto, en el primer equipo. No tiene recambios al frente. Bueno, vamos a esperar un buen partido con dinámica. Estamos hablando del equipo que ha trascendido más, como ha sido Cruz Azul en los dos últimos torneos. Sí. Más que todos los demás. Y Guadalajara, que si no hubiera apostado a las copas, estas bananeras, estas copas de tercer grado, de cuarto patio, digamos, patio ajeno, además, hubiera sido distinto el torneo anterior, apostó por algo el Guadalajara la temporada pasada. Ahora tendrá que concentrarse en algo. Y ese algo se llama el torneo clausura. Ojalá que sea así y no la Copa Libertadores, porque si no sería también lamentable para todos los aficionados que están esperando de un Guadalajara campeón ya por fin. Bueno, en esta ocasión sí, es el único torneo que tiene... No, la Libertadores. Bueno, yo pienso que tiene también que ir por los dos torneos, Gerardo. O sea, finalmente soy compromiso de calendario, lo dijo el propietario del equipo. Estoy reforzándolo para que se ganen los dos títulos, ¿eh? Esa es la exigencia. Presidente de América lo reforzaron para ganar los dos títulos y ya quedó fuera de uno. Pero tú estás concluyendo que va por la liga. Tienen que... El dueño, Jorge Vergara, dijo, tienen que darme los dos campeonatos. En algún momento tienen que decidir por uno. Y eso lo sabemos todos. Y esto tiene que plantearse el Guadalajara. Bueno, vamos a ver qué pasa de la temporada. Hoy es muy temprano todavía. Estamos en enero. El problema será en mayo, será en abril, será en esos meses que son complicadísimos los calendarios. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el inicio del partido. Guadalajara recibiendo a Cruz Azul en el Estadio Jalisco en vivo a través...